El cuero es un material ancestral global, utilizado desde el principio de los tiempos, ya sea en ropa, calzado y accesorios. Manuel Ramírez ha sabido combinar esta herencia ancestral con una tendencia contemporánea, creando una marca que lo ha llevado a traspasar las fronteras del país. Coco nace en uno de los momentos más difíciles, tanto para El Salvador como para el mundo, porque fue en el 2020 cuando la pandemia nos dio duro a todos. Entonces en el momento exacto del confinamiento vino la idea de crear llaveros que son 100% cueros y personalizarlos. Y poco a poco fuimos creando nuevos diseños, nuevos artículos, siempre con la calidad en cueros y también en lo que es camisas, sombreros. Y empezamos a crear una diversidad de productos que el mismo cliente nos iba solicitando. Cada pieza en las manos de su equipo es un lienzo que se transforma en delicados y exclusivos artículos que se pueden adquirir en su tienda Coco Creatividad en Cueros. Hay muchos artículos aquí que marcan esa diferencia, que marcan esas emociones, esos sentimientos que nos llevan a una época donde nos lleva a los recuerdos, pero lo más importante que este producto también lo lleva al futuro con las nuevas generaciones que van a valorar, van a valorar este producto porque va a ser una herencia para ellos. Estos productos también han recorrido el mundo, hemos hecho exposiciones o showroom en lo que es Europa y Estados Unidos y hemos visto el valor que le da a la gente por lo auténtico. Desde Sonsonate viajamos hasta Santa Ana para visitar el taller de Gerardo Valencia que desde 2017 ha incursionado en el mundo del cuero con su marca GV Little Design. Primero comenzamos en el 2017 como una idea, una pequeña idea de reciclaje, como de basura del cuero, lo que sacaban de una fábrica, entonces comenzó así. El cuero no es un material que viene perfecto, entonces siempre hay que saber de dónde cortar, para dónde cortar porque el cuero tiende a tener un lado que es esencial al momento de cortarlo para que el producto no se arruine al final. Los diseños personalizados son el fuerte de Gerardo, que mantiene un estándar de calidad gracias al proceso realizado por las habilidosas manos de su equipo. Entonces intentamos tomar la opinión del cliente al máximo para que el producto siempre le guste al momento de recibirlo. Al principio prácticamente comenzamos solo dos personas y ya ahora somos un equipo de trabajo, significa que la aceptación del producto es bastante grande y ha requerido implementar más mano de obra. Desde el diseño, el corte y la confección de cada pieza deben ser perfectos y la complejidad de este material solo puede ser trabajado bajo las manos correctas. Ahí nos pueden ver en la página de Instagram o Facebook como GV Leather Design, pueden ver cualquiera de las publicaciones que están en la página y ellos nos envían, porque casi que así es, nos envían la foto y a nosotros tratamos con el cliente directamente. En Arte y Piel, la elegancia y el estilo van de la mano y gracias a la pasión de su fundador, Alejandro Plechtes, ha traído al mercado una diferente gama de accesorios hechos a mano y de la mejor calidad. Sí, este es el negocio de Arte y Piel que inició desde el 2004 hasta la fecha. Yo aprendí este oficio allá en el año 1992 y ya del 2004 para acá me independicé, formé la marca Arte y Piel y aquí estamos. Con el tiempo, este arte se ha adaptado y gracias a la tecnología, nuevas técnicas y procesos han abierto un sinfín de posibilidades para trabajar el cuero. Y la mayoría del proceso es a mano. Hay ciertas cosas que si lo hacemos, por ejemplo, el corte a la billetera, que yo ya sé cuáles estilos son los que más se venden, eso ya se manda a hacer un suaje, un troquel, que es un hierro en metal y ya tengo la máquina troqueladora, eso es para hacerlo más fácil. Pero ahí el proceso, el doble, el echado de pega, todo es esa mano. Alejandro ha dado empleo a muchas personas, sobre todo a jóvenes, que han desarrollado la pasión por el arte en cuero. Tiene un valor muy bonito y muy alto. ¿Por qué le digo muy bonito? Porque es un proceso a mano, en el cual en este tiempo se puede decir que en el país somos pocos los que trabajamos esto. En mi pueblo me he dedicado a buscar jóvenes que les guste esto. Y es así como he logrado capacitarlos. Y aquí se quedan muchos. Y les puedo contar diferentes historias de cada uno, de cómo es que han llegado hasta acá. Y es muy bonito porque se han preparado. Es decir, vengo de coser a mano un producto, un par de tacos en mi cantón y aquí hablas en una máquina. Aprendieron el oficio muy bien. Normalmente lo que hago es armar cosas, armar. Todo esto armado, cosido, terminado. Eso es a lo que me dedico normalmente. Acá lo vine a aprender. Este, como un mes quizás me tardé. Me enseñaron a coser, a armar. Y ahí ya, todo ese tiempo ya me dedicaba a eso. Estos talleres son el reflejo de una visión y pasión que se ha materializado en cada puntada y en cada corte para contar una historia de superación y amor por el cuero. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.